Vamos a continuar. Ahora vamos a crear la red de grupo o también conocido como la red de clúster. ¿Está bien? Entonces acá lo primero es que nosotros verifiquemos que en el nodo 1, por ejemplo, vámonos a nodo 1, nos vamos a red. Vean acá un detalle importante. Hace ratos yo no lo dejé iniciado, ¿no? O sea, así. Si nos vamos a nodo, nos vamos a red. Vean acá, aparece en este lugar inicio automático. No. Entonces, ¿cómo lo dejamos activado esto? Vean, por favor, acá el 34, le damos doble clic y acá hay un check, inicio automático. Habilitamos y aceptamos. ¿Está bien? El 35 de la misma forma. Doble clic, inicio automático, lo habilitamos y aceptamos. Y aplicamos la configuración y le decimos yes. Nos pasamos al nodo 3 de la misma forma. Nos vamos al nodo 3, nos vamos a red, el NS34, doble clic. Activamos la opción de inicio automático. De la misma forma, acá en el 35, doble clic, inicio automático, aceptamos y luego aplicamos la configuración y aceptamos en yes. En el nodo 1, de la misma forma, 34, ya está habilitado este check, ¿no? Check y ya está. Y lo mismo, verificamos que en el nodo 35, perdón, ENC35, la interfase, también está activa. Ya está. Entonces, una vez que está activado en todos estos, nosotros podemos probar que tenemos la red. Por ejemplo, me voy a Ashley, del nodo 1, y le digo, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, nuevamente vamos a convertir esto, bueno, tener la mitad, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Estoy en el nodo 1, voy a hacer ping pong con el nodo 2. Entonces, digo, ping, ping al 192.168.22.62. Yo soy el host 61 en esta red, 61, ahora voy a hacer ping al 62. Entra, ahí está, estamos en red. Si se encuentra desactivado la interfase, o sea, si no habilitamos el inicio automático, pues, no vamos a tener esto, ¿está bien? De la misma forma, podemos verificar acá, control C para parar, y lo hacemos también hacia el 63, ahí está, que es el nodo 3. Bueno, podemos hacerlo también desde el nodo 2 y 3, por ejemplo, solo por un ejemplo, el nodo 3, nos vamos a Ashley, y lo mismo, ¿no? Decimos ping a 192.168.22.61, que llega a ese nodo 1, ahí está, estamos en red, ¿está bien? Una vez que hemos hecho esta verificación, continuamos, vámonos, ahora, ¿quién va a ser el arquitecto? Va a ser nuestro nodo 1, vámonos al nodo 1, vámonos al apartado que en el árbol de proyecto, dicho así, es el centro de datos, le damos clic acá y nos vamos a Cluster, le decimos crear cluster, le ponemos un nombre, ¿está bien? Cluster 1, ¿está bien? Ese va a ser, ese es el nombre que le vamos a poner a la agrupación de estos tres nodos. Nos pregunta, ¿qué interfase vamos a utilizar para esta comunicación? Nosotros conocemos bien que estamos usando el NS34, según nuestro esquema, 34, NS34. Entonces, NS34, con la red, el segmento 22, host 61, perfecto. Y listo, creamos. Entonces, toma un tiempito, está bien, está haciendo su proceso y ahí está, ya terminó. Le damos, entonces, podemos ver en el estado que todo se ha creado de forma correcta, genera todo lo relacionado al protocolo que maneja para este trabajo en el sistema distribuido, como un solo equipo. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá. Ahora, para que otros, para que los otros nodos se unan al cluster arquitecto, pues necesitamos copiar la información de la unión. Ingresamos acá. Y copiamos todo lo que está acá, toda esta información de unión. Está perfecto. Podemos un poco, vean, acá. Copiar información. Y se copia acá. Directo acá. Copiar información y se copia. Está bien. Entonces, cerramos. Ahora nos vamos al nodo 2. En el nodo 2, lo que vamos a hacer ahora es agregar, está bien. O sea, nos vamos nuevamente acá en el centro de datos, nodo 2, centro de datos. Nos vamos acá al apartado donde nos dice cluster. Está bien. Y acá tenemos crear. No, no queremos crear. Queremos unirnos. Está bien. Y le decimos unir cluster. Acá, pues, nos pide la información que hemos copiado hace unos instantes. Clic derecho y le decimos en pegar. Acá se coge información valiosa. Por ejemplo, dicen la dirección del par. O sea, en este caso del cluster, el arquitecto es el 152.61. Es la red de administración. Está bien. 150 puntos. Nos pregunta, ¿es realmente al arquitecto que quieres unirte? Claro que sí. Está bien. Entonces, ahora nos pregunta, ¿cuál es, por el tema de seguridad, cuál es la contraseña? Entonces, nosotros sabemos muy bien qué es el Proxmox. Entonces, con eso estamos confirmando. Y acá nos dice, nos preguntan, dice, el enlace de la red aquí. El otro punto del enlace es el 22.61. Y esta del ENS34 del arquitecto es el host 61. Nos pregunta, ¿cómo nos vamos a enlazar desde el nodo 2? Desde el nodo 2, ¿cómo nos enlazamos? A través del ENS34. Entonces, acá nosotros seleccionamos el ENS34 que tiene la red 22, segmento 22, el host 62. ¿Está bien? O sea, le estamos diciendo que el nodo 2 se va a unir al arquitecto a través de este cablecito virtual, ¿no? Que se va a conectar acá. Y le decimos, Join, Luster. Ahí está. Y perfecto, Stopping. Está verificando. Primero que se ha hallado. ¿Está bien? Y está haciendo la verificación. Todo OK. Y en este momento ya está haciendo el trabajo, ¿no? De unirse. Nosotros cerramos esto. Está trabajando. Ahí está, ¿no? Vamos a esperar unos instantes. Continúa trabajando y luego prácticamente se une. ¿Está bien? Vamos a hablar del nodo 3. De la misma forma, en el nodo 3 nos vamos a Centro de Datos, nos vamos a Cluster y le decimos Unir Cluster. Copiamos la información, pegamos acá y recordamos, acá la contraseña, ProxMox. Y acá la interfase, estamos en N74, que sería el host 63. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, esto empieza a trabajar. Vean, por favor, está. Primero se hace que hay un login. Perfecto. Se ha autenticado. Hace un check de la versión y todo esto. Y nosotros podemos seguir esperando. Básicamente esperando porque acá está trabajando con los permisos y todo este asunto. ¿Está bien? Podemos ver acá el estado. No se preocupen, dice 2 de conexiones, porque primero apaga y luego vuelven, levantar y todo este asunto. ¿Está bien? Esto va a terminar. Vamos al nodo 2. Vean que ahora en el nodo 1 ya aparece, vean, por favor, ahí está. Ahora, el centro de datos ya podemos observar ahora el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Todos asociados. Y si yo me voy a ir en el nodo 2, también puedo acceder al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y en el nodo 3, de la misma forma, ¿no? Esto ya podemos cerrarlo. Está todavía no trabajando. Y eso va a terminar. Entonces, si yo me encuentro en el nodo 1, yo puedo acceder al nodo 2, ¿está bien? Yo puedo normal acceder al nodo 2 o al nodo 3, ¿no? Puedo ver sus certificados, la red, y vean que aquí la red es de cada uno distinto. Acá, vean. Entonces, hemos creado un grupo para tener una excelente administración. Entonces, como se ha asociado los otros nodos al arquitecto, en el nodo 2, por ejemplo, tendríamos que actualizarnos y se perdió la conexión, nos dicen, ¿no? Entonces, volvemos a autenticarnos y volvemos a acceder. Por ejemplo, acá, perdió la conexión, nos dicen, ¿no? Entonces, le decimos actualizar y nos piden nuevamente que nosotros, pues, tengamos el certificado, ¿no? Porque se cambia configuración avanzada y otra vez, ¿no? Entonces, volvemos a autenticarnos, ¿no? Root, Proxmox. Esto es muy importante porque puede que usted, no, pero se desconectó. Lo que tiene que hacer es, ahora, como hay una nueva, unos nuevos certificados, entonces, ya están, en este caso, enlazados al grupo de clúster. Entonces, nosotros tenemos que nuevamente actualizar el nodo 2 y el nodo 3. Y luego ya está todo ok. Entonces, ya estamos ahora operando como tiene que ser. Vamos a continuar en los siguientes videos para seguir profundizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!